¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en las oficinas del INSUS, en la Ciudad de México. Vamos a platicar con el director José Iracheta para los temas que tuvimos la reunión en estos días para la regularización de más de nueve colonias, más de 1.700 terrenos, pero también informarles que estamos muy contentos porque el día de hoy arrancó la magna obra del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Uruapan. Ya les estaremos informando, 560 millones de pesos en esta primera etapa, 600 millones de pesos en la segunda etapa, un hospital de 90 camas. Estamos muy contentos. Agradecerle mucho a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por este gran logro. Muchas gracias. 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 Gracias.